Uno, dos, testeando. Bueno, estamos aquí en el ensayo. Violeta, live, en Latinoamérica. Estamos haciendo varios reajustes. Coordinamos y enganchamos todas las cosas que tenemos que tener en el escenario. Ahora creo que lo que me genera es una mezcla de nervios con emoción. Es un poco de nostalgia, mezcla de sentimientos. Un poco de nervios porque hay cosas nuevas también. Para mí hay una canción nueva, entonces estoy nervioso y emocionado por que salga bien. Y eso ya está terminando. Y como todo lo bueno, tiene un final. La verdad es que no me quiero poner muy triste. Todavía queda mucho estilo por delante, pero realmente significa muchas cosas. Es muy emotivo todo lo que nos está pasando. Han sido unos sueños maravillosos, los que he conocido a gente increíble. Empezando. Vamos a seguir ensayando. Bye.